Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando tú veas este vídeo, aquí estamos otra vez en PES 2006 Uy, que borroso se ve, pero debe ser por el parche de visualización como en la Play 4 Que parece que se ven los muñecos bastante mejor, y las texturillas y tal Y vamos a ver que tal, que tal se nos da contra el Atleti, que es un equipo que a mi normalmente siempre se me da mal Joder, joder, si llego a salir de ahí con vida Y si, se nota, lo único que se ve borroso el fondo ¿A dónde va eso? Joder, me pasa a mi No hay más jugadores en todo el campo, eh Vámonos ¡Pimba! Mala suerte, es que es difícil controlar y tirar Vamos, difícil, no es que sea difícil, pero es difícil meterla en este juego así Vamos, ya lo subo yo Ya lo subo yo No lo tengo yo tan claro, eh, que estaba tan claro el disparo Estaba ahí más rodeado que vamos En tolca molo En tolca molo Pero no me la pases tan pronto, tan pronto No, me he echado demasiado lejos Ha tardado dos horas y me metí un fuera de juego ¡Hala! Vamos a ver si ahora en la segunda parte Hacemos un poquito más O nos sale un poquito de lo que hacemos A ver si corriendo un poquito menos También es que, vamos Vienen que muerden los tíos Joder, macho Es que hacen los pases de la muerte Hacen los pases de la muerte De la muerte de malos Vámonos Un poquito Un poquito de cabeza Si es que el pase malísimo Pues el tiro peor Si el pase era malo, el tiro peor O sea, venga, que estamos jugando en mi campo En nuestro campo estamos jugando No puede ser Venga, hombre Que dejar ya el patapum para arriba Subirla un poco Por Dios No vayas No vayas Qué mala hostia Me está entrando Venga, tío Y la fe Ni falta Pero bueno, esto qué es Cara de tonto Se me está quedando a mí Venga, coño Ni falta ni nada Y me cambia Venga, venga, venga A tomar por culo Estoy O sea, a nivel de frustración 10 de 10 O sea, 10 de 10 Venga, hasta el siguiente No sabe Que spreads No ve No ve No me handlar üm No se Center Yo T ki Gracias.